Déjame, no quiero que me bese, por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toquen, me lastiman, esas manos me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura, si eres mujer buena así lo harás Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, yo no te puedo amar Besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanza en mi vida Besos brujos, si pudiera arrancarme de tus labios esta maldición Besos brujos, es lo que das Oye, que a mí tú me vas a matar Besos, brujos, no quedas Déjame tu mano que me vaya a quemar Besos, brujos, no quedas Si tú eres mujer buena, sí lo harás Besos, 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 brujos Besos, brujos, no quedas Yo no quiero que tu boca amaldecida, Mercerita, a mí me besen más Besos, brujos, no quedas 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 A ver, María, ya ver, María Besos, brujos, no quedas Que pereza me va a matar Besos, brujos, no quedas Me va a matar, me va a limpiar, me va a llevar Besos, brujos, besos, 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 brujos Besos, brujos, no quedas Maravilloso, matadera, tú no vale la pena Besos, brujos, no quedas Oye, la llave en mi casa te voy a matar Besos, brujos, no quedas Oye, perdito, oye, pa' acá Besos, brujos, no quedas Quítate, qué voy a pasar Quítate, qué voy a pasar Besos, brujos, no quedas Yo no quiero que tu boca amaldecida, traiga más de esa esperanza Besos, brujos, no quedas La esperanza, Omar, me va a matar Besos, brujos, no quedas Porque yo me tiro que yo me tiro en el morro, mamá Besos, brujos, no quedas Besos, brujos, brujos, brujos